Vladimir Serrón, cambios en el Consejo de Ministros son decisiones propias del presidente. Serrón expresó que los cuatro cambios en el Consejo de Ministros no fueron consultados a su partido ni bancada, ni tampoco al grupo parlamentario magisterial. Castillo tomó juramento este domingo por la noche a los nuevos titulares de las carteras del interior, desarrollo agrario y riego, energía y minas y transportes y comunicaciones. Dimitri Nicolás Zenmache Artola asumió como ministro del interior en reemplazo de Alfonso Chavarri. En tanto, el parlamentario andino por PL, Javier Fernando Arce Alvarado, juró como ministro de Desarrollo y Riego tras la salida de Óscar Sea. Además, Alessandra Gilda Herrera Jara reemplazó a Carlos Palacios y regresó al Ministerio de Energía y Minas. Por último, Juan Mauro Barranzuela Quiroga juró como titular de la cartera de transportes y comunicaciones luego de la dimisión de Nicolás Bustamante. El dueño de Perú Libre, Vladimir Serrón, se pronunció luego de los cuatro cambios en el gabinete ministerial y afirmó que son decisiones propias del presidente Pedro Castillo. A través de su cuenta de Twitter, Serrón expresó que los cambios en el Consejo de Ministros no fueron consultados a su partido ni bancada, ni tampoco al grupo parlamentario magisterial. Cambios en el Consejo de Ministros se han hecho inconsultamente al partido. Y hablando de Vladimir Serrón, hace algunos momentos acaba de lanzar dos tweets respecto a lo que sería su posición respecto a estos cuatro nuevos ministros. Ojo que él era prácticamente el amo y señor en el Ministerio de Energía y Minas. Vamos con lo que ha dicho. Este es el último. Así, hace apenas algunos minutitos. Cambios en el Consejo de Ministros se han hecho... Perdón, que es el penúltimo. Cambios en el Consejo de Ministros se han hecho inconsultamente al partido. Bancadas de Perú Libre y bancada magisterial. Son decisiones propias del presidente. Vamos, habla incluso en nombre de la bancada magisterial. Ahora sí, vamos con el ultimito. El ultimito dice... Extrema derechización del sector minero. Incrementará conflictos. Del anterior ministro de Energía y Minas, graduada en la Unión de la República Social Soviética, vamos un tiempo atrás, a la actual ministra Alessandra Herrera, pasante en eventos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Bueno, esa es la respuesta de Vladimir Cerrón, de lo que, pues, donde sentía, como decíamos, prácticamente, sentía prácticamente dueño de ese ministerio.